Ellos sueñan con que sea grande y llegue alto. Y para que tenga futuro, mamá me protege contra la anemia. Me dará solo pecho hasta los seis meses. Al cuarto mes hierro en gotitas. Y a partir de los seis meses me darán higadito, sangrecita, pescadito y otras comiditas ricas en hierro. Mamá sabe que un niño sin anemia es un niño con futuro. Combate la anemia. Solo tienes una oportunidad para darle futuro. Gobierno Regional ICA. Dirección Regional de Salud. Trabajamos junto a ti por tu salud.